La Palabra del Señor La Palabra del Señor Nos dice el libro del Levítico, el Señor dijo a Moisés y Arón, cuando alguno tenga una inflamación, una erupción o una mancha en la piel, que parezca lepra será llevado ante Arón, el sacerdote o cualquiera de sus hijos sacerdotes. Se trata de un hombre con lepra, es impuro. El sacerdote lo declarará impuro por lepra en la cabeza. El que ha sido declarado enfermo de lepra andará harapiento y despeinado con la barba tapada e irá gritando impuro, impuro. Mientras le dure la afección, seguirá impuro, vivirá apartado y tendrá su morada fuera del campamento. Esto entonces, queridos hermanos, nos hace entender quién es el leproso, quién es el enfermo. La lepra os caruña, nuestra carne, nuestros huesos, nos va deformando, nos va desfigurando. Y es eso, queridos hermanos, lo que nosotros tenemos que mirar desde lo más profundo de nuestro corazón. Mirar un poquitito y entender y saber, ¿será que el Señor me puede liberar? ¿Será que el Señor me puede ayudar? ¿Será que el Señor me va a limpiar de esta lepra? Esa es nuestra pregunta existencial y profunda. Pero ciertamente aquí nosotros vemos esta intercesión justamente porque el Levítico decía, preséntense a los sacerdotes. Y aquí hay alguien más que cualquier sacerdote de reno humano. Es Jesús. Por eso, queridos hermanos, hoy también, al leer la palabra de Dios, al entender que la lepra, que el pecado nos deforma y nos desfigura como personas, como humanidad, como comunidad, tengamos la fuerza necesaria para acercarnos al Señor. Tengamos la fuerza necesaria para pedirle perdón al Señor. Reconocer que estamos enfermos. Señor, si tú quieres, puedes curarme. Es decir, ante el pecado. Si tú quieres, Señor, me puedes ayudar a salir de esta situación de pecado. El Señor ciertamente que mira nuestro corazón, nuestro deseo de ser purificados. Y el Señor responde, gemeras, enseguida, quiero, queda limpio. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.